¡Ya sabes! ¡Claro! Y así se va el remoto de Martínez, como es Bueno, los lindos se sonaron Se oigan El simple elegancia Y así se va el remoto de Martínez, ¿Quiñón? ¿Quiñones? ¿Vate a mi pala? ¿Vale, Juan Miguel? ¿Vale, Juan Cupre? ¿Vale? Y si se oigan los tapones, así como desde las carbonetas Willy Edwin Ocito ¿Vale, Juan Miguel? ¿Vale, Juan Miguel? de las luces Eva te quería lo de los nubes ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eva la copita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver cómo suele ser quitoso, vamos, eso es el barroquito verano, es el tato de las puertas. Mi baile de testo ya es gratis, compadre, gratis, 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 estamos mejor de bailar, vamos, no se quede con las ganas. Gracias. Gracias. Gracias.